bienvenidos amigos de la coctelería extrema hoy sólo hoy os vamos a enseñar a preparar un auténtico gin tonic de verdad sin mariconadas hoy a la guitarra elite cabo texas bueno pues empezamos vamos a sacar una copa de balón muy importante de balón porque tiene una forma redondeada para que para esta visita de la bonita que se llama enfriar la copa bueno vale una vez la copa posamos muy importante el limón de novales para aromatizar para que se busque la nariz de frescor divertido alegre pepino muy importante porque porque es un antioxidante y aparte es bueno para el color ahora lo siguiente que hay que echar son unos pistachos recién cogidos de la huerta de mi abuelo siguiente paso muy importante vamos echando un poco de aderezo un poco de lechuga muy importante que sea recién cortada porque por el tema de el retrogusto le añadimos un poquitín de tomate muy importante también porque porque el tomate es muy bueno para resacas pues la gente toma bloody medis mira mira qué bonito queda mira ves va cogiendo un color divertido diáfano alegre de temporada muy importante también la cebolla arriba para que aromatice también el retrogusto es el retrogusto muy bien ahora lo busco la parte más delicada de la copa que es echar el aliño la nueva para que no pierda el gas y vamos a echar un poquito de aceite bien muy importante vinagre estoy a gusto de cada uno y hemos hecho una ensalada de verano ahora vamos a hacer un pintor y pintaje de verdad cuando la gente disfrutaba de bajar al bar con el colega tal había wifi un pintaje en vaso deshidrarlo esto fue una moda de los 90 que se ha llegado atrás un pintor en un vaso de tubo las medidas estas son dos piedras de hielo dejándola caer para que el vaso tengo la habitación innata y así mejora la ginebra y moro cortado y en media luna roda gente no moderno se coge y se deja ahí ni se aromatiza ni nada sacamos después de una semana intensa de degustaciones de ginebras hemos contado por burgos o por ginmg dos ginebras auténticas de verdad yo por referencia personal voy a dedicar a los gordos muy sencillo muy importante se deja caer nada de contar nueve segundos ni de dos implicados esa es la medida de un auténtico pintor y pintaje la gente de pueblos me conocerá y dirá ese chaval maneja sabe como hay que hacer un pintor muy importante ahora vamos a echar la tónica la tónica hay que tener mucho cuidado porque hay que echarla así directamente y se deja ahí así ni toque ni nada eso lo usa un técnico gin tonic pintaje dedicado para mi gente de barcelona y la semana que viene os vamos a hacer una copa muy buena muy rica es lo que se llama y y y y y y y y ¡Suscríbete!